1.50 1.56 2 minutos 2.30 Curto, curto No, es que no depende de eso No, no creas, eso no tiene nada que ver 2.20, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 ¿Esto? ¡Esto! ¡Bien! Ok Están teniendo los pies encogidos y esto te hace más fuerza para abajo Está gordo, puede decir que está más gordo Está más gordo que Gilo y que Chele Va Gilo Chele ¡Sugar! Vamos a ver si el peso Vamos a ver si el peso tiene mucho que ver acá Déjenme a la tunca en medio por favor Detále pedras Pero 3. 2000 clxt El peso le tiraron Amigos Vamos Embis ¿Vępoints? Vabbé Wendy se va a levantar La jobs Son ricas las ¿Vendé Mitte? cakes activities Ay Verdad ok 1 arriba no, yo solo puedo va, uno, dos, tres, ya ok, uno, dos, tres, ya por detrás ay, un tunco vamos chula ¿que va a querer el lomo? vamos pati, yo consigo a usted yo le voy a dejar el oscuro vamos chula, vamos usted la tunce a veces esto voy a hacer cuando pase demuestre que lo gordo no es impedimento representarnos representan lo gordito a nosotros lo gordito representan lo gordito ¿y usted por qué está gordito? si, los cinco minutos la frente en alto vamos pati es paterna puso la frente en alto sí, definitivamente voy a la panza en alto ponga la panza en alto ponga los panzones en alto chulosito moto, moto no se ría, chelo un minuto piensa en la batalla de la noche vamos chelito vamos para un minuto y medio vamos a mí el potrillo vamos chelito transparente vamos, vamos el potrillo uno, diez vamos chelito nos vamos para la sede ahí queda colgado y nosotros regresamos y está colgado no, ahorita nos la veía está temblando la mano ah, el dedo el chabec es un impedimento pues es la chuga le está ganando los secos vamos chugas vamos papi vamos chugas uno, treinta los tres no, es lo mismo está el golo que delgado ¿qué pasó chel? ah, vaya, vaya ok, ahora vamos con tortuga choco choco hay que después va a quedar solo uno con julio falta después yo doy después ok uno dos tres ya vamos tortuga por el amor de aquella roque vamos tortuga demuestre que vamos tortuga de agua de agua ¿dónde? de agua es que choco siempre tiene para que no es fácil para Juan choco siempre tiene ese problema se agarra muy abierto ah, es cierto otra vez eso le pasó en el combate que así se abrió mucho se abre y se pone más fuerte quien no, aquí no tiene que ver los músculos pues sí, pero vamos Juan tiene razón 35 segundos Juan 35 van 40 él ya sentía que iban dos minutos piensa en don Chepe piensa en don Chepe piensa en don Chepe piensa en don Chepe mañana traiga ese Chepe lo queremos ver aquí también 55 vamos por el minuto Juan vamos por el minuto 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 1 20 aguante 30 dele dele agárrese bien piensa que es mi cinturita 1 25 piensa que es mi cinturita 1 30 tiene razón la Jenny es que los músculos no vean que se cierren más no lo vean pajao no tiene que ver eso Tico tenía más músculos que él y no 1 45 en el peso muerto sí parece que sí no me acuerdo ok hey y julio vamos macumba usted puede vamos macumba de acuerdo dale pues va el segundo de la Carmen otra vez dice allá demostramos la gordura aquí en los años aquí no cabe ya la Carmen ya se hiciste a ver si te pareja hombre déjale chance no sea tan machista ni la vas a poder levantar este fue el único punto que perdí vaya uno dos tres ya julio había empezado pues ya había empezado desde que dije tres otra vez ya había empezado chiquita nariz que ponea en la cámara si era paja quien se era paja quien dice empezaste cuando empezó julio si yo quería ya eran como tres segundos antes julio pero puso ok si la Carmen era metida ahí o si la Carmen no iba jugando de verdad dale 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 subila dale subi no pasa nada no hombre no pasa nada nada lo mueve como que pesa el hijo 52 segundos no aguanto ay julio no siga como hay que aceptar para hacer justo mira se aguantaba más dice vamos vamos por los 5 minutos hasta le tiembla la mano pato 1.16 menos 10 1.6 vaya ok chica vamos por la segunda ronda camarón contra el sapo contra el sapo es que ahora el polvito mi papá cierto el polvito más no lo que pasa es que vamos empezando también esto no es de un sol con que me vaya practicando yo el año pasado no duraba nada y después duré como uno y algo yo dos minutos más vamos 1.2.3 mi tío está muy gordo no me voy a contar nada en una cueva hubiéramos hecho el peso muerto carmen que montón de cuero cabillo es que esta bicha me acuerda de la mañana es mala la carmen es mala es mala vaya bicha de 3 en 3 las que más aguantaron vamos a ver la Casey la Heidi la Wendy la Norma fue de la primerita la Norma las 3 rondas fue juntas las 3 aguantaron son igual la Casey la Casey la Heidi la grasa que está pasando ando huevón el cuerpo voy yo espérate nos vamos a descartar el polvo un tropón el metro un uno ya brinca 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 balls ok uno yo tengo el tubo dos uno dos tres vendemos marranitas va que duele más ahora te estás deslizando por qué 25 segundos es que ya duele más ya no es lo mismo vamos bichos 40 segundos 45 1 1 95 1 minuto Agarrate bien, agarrate bien, agarrate bien Agarrate bien El dolor es mental, acélo, dale Son de inspiración Dale, dale El dolor es mental Dale, dale